Una nueva noticia ha llegado a cada uno de nosotros, y es que nuestro querido Jimin está a punto de lanzar su segundo álbum en solitario, y la emoción es cada vez más palpable en cada una de las personas que lo admiramos y que estuvimos esperando este momento desde que los rumores surgieron. Este nuevo trabajo de Jimin promete ser otro hito más en su carrera, destacando no solo por su talento vocal y artístico, sino también por las profundidades emocionales que Jimin suele expresar en su música. La portada del álbum ha captado la atención de muchos, en ella también podemos ver una flor de esmeralda, que se erige como un símbolo central. Esta elección no es casual, ya que la flor también conocida como esmeralda en italiano, lleva consigo un significado intrigante, que dice La verdad que no puedo decir. Este mensaje si lo analizamos con cuidado, podría llegar a ser muy poderoso y evocador, sugiriendo una narrativa emocional que Jimin podría estar planeando y que comparte a través de su música. Ahora los colores también dicen muchos, ya que algunas personas incluso lo han estado comparando con los colores de la comunidad del orgullo. Quizás Jimin puso algo de esto en su música, no sería la primera vez que él hace este tipo de conexión con ello. Pero por el momento centrémonos en lo que tenemos claro, porque esto de los colores por el momento es solo una especulación. Lo que tenemos un poco más claro es la metáfora floral, podemos considerar como las flores en general simbolizan diferentes emociones y significados en diversas culturas. En este caso, la flor de esmeralda no solo representa una belleza visual, sino que también de alguna otra manera invita a reflexionar sobre la honestidad emocional y la autenticidad en las relaciones humanas. Jimin, como nosotros sabemos, es conocido por su sensibilidad artística y parece que él está utilizando esta flor como un puente simbólico hacia temas profundos y universales. Su música siempre ha sido el canal a través del cual ha compartido experiencias personales y emocionales complejas en el pasado. Y estamos más que seguros que con este nuevo álbum es probable que esté explorando aún más sus propios sentimientos y pensamientos sobre la verdad y la sinceridad. Estamos más que ansiosos por ver que nos tiene preparado Jimin y por ello también la agencia a través de un anuncio nos ha revelado ciertos detalles sobre lo que podemos esperar de este álbum altamente esperado. No solo se trata de un registro musical, sino también de una narrativa artística que documenta el crecimiento personal y artístico de Jimin, con siete pistas en total que ya serán reveladas, donde se promete que nos ofrecerán una experiencia auditiva y variada que refleja las muchas facetas del talento de Jimin, que como nosotros sabemos es inmensa. Uno de los puntos destacados en la inclusión de la canción que Jimin ya escribió para los fans y salió lanzada en diciembre del año pasado en el 2023, valga la redundancia. Esta decisión no solo demuestra el profundo vínculo entre Jimin y cada uno de nosotros, sino que también sirve como un guiño a la comunidad global de ARMY, que estamos esperando ansiosamente por la nueva música de Jimin, que sabemos que seguirá rompiendo récords. Ahora viene algo realmente novedoso y es que el álbum de Jimin tiene dos versiones, lo que agrega un elemento de coleccionismo y diversidad estética, permitiéndonos a nosotros como fans elegir la edición que más resuene visualmente y emocionalmente con nosotros. Cada detalle del diseño y la presentación del álbum parece haber sido cuidadosamente considerada para complementar la narrativa musical de Jimin y la búsqueda de inspiración. Y esto es algo de lo cual no debemos de dudar, ya que Jimin en todos los trabajos que hace busca los detalles más pequeños para convertirlos significativos. Él es una de las personas más perfeccionistas dentro de la industria del entretenimiento y nos los ha dejado claro con sus trabajos anteriores y los últimos que salieron. Ahora hablemos del reciente apoyo que se ha destacado del tío de Jungkook, quien compartió el reel del video de Jimin en su cuenta de Instagram a través de sus historias. Este acto de apoyo no solo demuestra el vínculo cercano entre las familias o conocidos cercanos de ambos, sino también su braya la solidaridad y el cariño que existe entre ellos más allá de las luces brillantes del escenario. Es común ver realmente como las familias y amigos cercanos de Jimin y Jungkook siempre suelen unirse para respaldar y celebrar los lanzamientos de los otros, ya sea lanzamientos individuales o grupales. Mientras estén involucrados Jimin y Jungkook, ellos muestran su apoyo, ya sea de una manera directa o indirecta. Este tipo de apoyo mutuo no solo fortalece los lazos personales entre ellos, sino que también refuerza la conexión que BTS tiene con su familia extendida a parte de ARMY. Como dije, esta no sería la primera vez que uno de los familiares de los chicos lanza un apoyo en una cuenta de Instagram o de manera indirecta. Recordemos que el padre de Jimin hizo muchos sorteos y eventos en su cafetería que coincidían con los lanzamientos musicales de Jungkook, e incluso cuando Jungkook logró el puesto número uno en el Billboard Hot 100, el padre de Jimin también lanzó un nuevo evento seguido. Así que eso está más que claro, nada es casualidad cuando se trata de Jungkook. Ahora aclaremos esto, la persona que compartió el Reels de Jimin en su historia de Instagram, es un tío de Jungkook pero de cariño, es una de las personas más cercanas a su familia, y por ello es que Jungkook suele llamarlo tío, porque como dije, es un amigo muy cercano a su familia. Entonces, creo que para que Jungkook lo llame tío, ellos realmente han compartido mucho durante toda su infancia. Jimin y Jungkook siempre se apoyan, siempre están dispuestos a dar todo el uno por el otro. Lamentablemente por el servicio militar, esta vez no tendremos a Jungkook reaccionando a las canciones de Jimin, o viendo cada una de su entrevista, como pasó con Face, donde Jungkook nos demostró que era el fan número uno de Jimin, siguiendo cada uno de sus pasos de su agenda, y sobre todo compartiendo la música de Jimin y reaccionando a ella. Por parte de Jimin, el Daun en su cuenta de Instagram cuenta con los logros de Jungkook, como cuando Jungkook ganó el puesto número uno en la Billboard Hot 100, Jimin lo publicó en su cuenta de Instagram, felicitándolo, de igual manera hizo con el lanzamiento de sus canciones 7 y 3D. Definitivamente el G-Code conoce lo que es el apoyo mutuo, y están orgullosos por el logro del otro. Y por la parte de Jungkook, bueno como dije, él hizo muchas transmisiones en vivas dedicadas exclusivamente a reaccionar a la música y entrevistas de Jimin, pero también hacía publicaciones en Weverse afirmando ser el fan número uno de Jimin. Ahora continuemos con los datos sobre el álbum de Jimin, ya que según los informes, este esperado video, o uno de los tantos que podría salir en el lanzamiento de su álbum, Jimin fue filmado en una fuente termal específicamente en las impresionantes aguas termales de Swambong, un lugar conocido por su belleza natural y propiedades curativas en Corea del Sur. Los lugareños que tuvieron la suerte de presenciar la afirmación no han escatimado en elogios, describiendo que la experiencia fue divina y única, asegurando que la combinación de la belleza natural del entorno con la presencia magnética de Jimin crea una imagen espectacular y emocionante. Estamos más que ansiosos de ver el nuevo lanzamiento de Jimin. Sabemos que será una obra de arte como todas las músicas que él saca, al igual que también los lanzamientos de Jungkook. No olvidemos que tenemos la canción de Jungkook que fue dedicada para ARMY. Sigamos haciendo stream, regalándoles vistas y haciéndoles que el éxito de Jimin y Jungkook nunca paren.